El abuso sexual a menores es una conducta en la cual un niño o niña es utilizado como objeto sexual por una persona con la que mantiene una relación de desigualdad o con un grado diferente de madurez. Y a diferencia de lo que podríamos pensar todos, no tiene por qué implicar contacto físico. Hoy estamos con la doctora Marta Simó, adjunta de pediatría y coordinadora de la Unidad Funcional de Abuso a Menores del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son las señales de alerta que nos pueden prevenir que un niño o una niña están sufriendo abusos sexuales? Hay múltiples signos, hay signos físicos y signos psicológicos de que pueda estar sufriendo un abuso, pero desgraciadamente la mayor parte de ellos son signos inespecíficos y que no siempre van a corresponder, no hay signos patognomónicos, no hay signos que sean sinónimos exactos de que está sufriendo un abuso, sino algunos, la mayoría, son signos de malestar. Los signos psicológicos pueden ser trastornos en su comportamiento, en sus ritmos del sueño, el control de los esfínteres, en el comportamiento habitual, en sus, por ejemplo, un niño con una inhibición excesiva, un niño que de golpe y porrazo pasa a ser más tímido de lo que era, un niño que, por ejemplo, baja muchísimo el rendimiento escolar, un niño que deja de comer, un niño que se empieza a hacer pipí o caca encima. Puede haber también cambios en el comportamiento, de lo que sería el comportamiento sexual de los niños. Los niños a ciertas edades a veces se tocan o exploran a los compañeros, pero a veces hay un comportamiento exagerado de esta sexualidad infantil. Pueden hacer una masturbación compulsiva, una masturbación en público, introducirse objetos en sus genitales, todo esto son signos de alarma. También pueden ser niños que se destapen con excesiva facilidad o al revés, niños que no se dejen ver, que se tapen muchísimo, a veces que se pongan, por ejemplo, doble capa de ropa interior, todo esto son signos que nos tienen que hacer saltar las alarmas. Ante estos signos, estos son signos de malestar en un niño y que hay que evaluar de dónde viene este malestar y tener presente que una de las posibilidades es que se haya producido un abuso sexual y que, por lo tanto, hay que explorarlo. ¿Hay alguna manera de prevenir un abuso sexual en la infancia? Lo importante es dar herramientas de lo que llamamos de autoprotección o lo que últimamente está como empoderar a los niños para que estén preparados para esto. Por un lado, hay que darles confianza, tienen que ser, o sea, cuando en una casa, en un entorno, en una escuela, hay un entorno abierto de escucha a los niños donde se les da importancia a sus pequeños problemas del día a día, pues es más fácil que si ellos se sienten escuchados de forma global, cuando tengan una situación de un malestar como el que supone un abuso sexual, sean capaces de comunicarlo. Esto es muy importante a entornos abiertos, de confianza, de comunicación, favorecer mucho la comunicación en la familia, escuchar el día a día para que cuando salgan cualquier tipo de problema los niños se vean capaces de comunicar. Después transmitirles también confianza, transmitirles que siempre les vamos a acompañar, que siempre les vamos a proteger delante de lo que les pueda pasar, incluso cuando ellos se puedan haber portado mal. Es decir, los padres o los cuidadores podemos decir, escucha tú si te equivocas y haces algo que esté mal, a papá y a mamá o al abuelo, a quien sea, pues igual no le gustará, pero siempre, siempre, siempre te vamos a ayudar a solucionarlo. Porque una de las cosas que pasa en el abuso sexual es que ellos sienten que han formado parte de esto y hay muchos sentimientos de culpabilidad. Y entonces muchos de ellos pueden no comunicarlo por el miedo a las represarias o por miedo, aparte de que a veces el abusador introduce conceptos de no te van a querer, no te van a escuchar, no te van a creer. Y entonces nosotros tenemos que compensar esto y que ellos sientan que delante cualquier dificultad, incluso si ellos han hecho algo que no está del todo bien, siempre les vamos a ayudar. El concepto de intimidad, que ellos sepan que su cuerpo es de ellos, que nadie tiene permiso para tocar su cuerpo si ellos no lo dan, es muy importante. Y para esto, por ejemplo, es importante que desde pequeñitos, poco a poco, les vayamos acostumbrando a que ellos sean responsables de su propia higiene, que nadie toca su cuerpo cuando no se debe, enseñarles también cómo se llaman las partes de su cuerpo y no utilizar palabras metafóricas, no decir las cosas con su nombre, con su nombre correcto, y que ellos sepan cómo es su cuerpo es muy importante para protegerlo. En estas situaciones en las que mucha gente puede ser testigo de estos abusos, tanto entrenadores como profesores, quizá el pediatra, ¿qué herramientas existen? ¿La gente tiene suficientes herramientas para poder detectar estos casos? ¿O aún hay mucho campo por recorrer? La verdad es que hay mucho campo por recorrer. Yo creo que cada vez hay más, cada vez se conoce más, hay campañas que han hecho entidades como Save the Children, pero creo que todavía queda mucho por recorrer. Es decir, cualquier persona del entorno del niño es una buena persona para detectar el abuso, porque a veces puede ser que ellos manifiesten los signos en cualquier entorno. Si el abuso se produce en el entorno de fuera de la familia, pues a veces las familias serán los mejores para detectarlos, pero si el abuso se está produciendo en su propio domicilio, en su propio entorno, pues a veces quizás en un entorno de ocio o en el colegio será donde el niño pueda verbalizar esto o pueda exteriorizar esto. Y entonces todos los que acompañamos a los niños deberíamos estar pendientes, y especialmente pediatras, maestros, educadores y la familia, cómo no. Cuando una familia decide asistir o ir a un hospital o hablar con un médico, ¿qué tipo de tratamiento se va a encontrar cuando haga este paso, que será muy difícil para ellos? Aquí hay que atender el abuso sexual, es un problema que afecta al niño y a todo su entorno y a su familia. A veces la propia reacción que tiene el entorno puede incluso ser más perjudicial. A veces nos hemos encontrado situaciones incluso entre dos menores, con una diferencia importante, para que exista un abuso sexual tiene que haber una diferencia de poder o de capacidad intelectual, pero a veces son dos menores, y el menor no lo ha vivido, el niño o la niña no lo ha vivido tan mal, y en cambio la reacción de su entorno puede ser muy perjudicial. Entonces cuando abordamos el abuso sexual no solo hay que tratar al niño, sino que hay que poder orientar a todo el entorno. Detrás de esto realmente se rompen familias, gente que se deja de hablar, gente que no sabe cómo explicar esto al resto de su familia. Entonces nosotros lo que hacemos es primero intentar hacer un diagnóstico, es decir, saber bien dentro de lo que se pueda qué ha pasado, ver qué síntomas, qué malestar tiene el niño. No todos los niños viven la misma situación, la pueden vivir igual. Cómo vive uno las cosas depende mucho también del propio niño, de la resiliencia, de la capacidad que tiene para soportar las adversidades de ese propio niño y de cómo él se enfrenta a esto. Entonces hay que individualizar, ver qué le pasa y ver si tiene secuelas o no, si esto le está comportando secuelas, y luego hacer un tratamiento en función de eso. Hacer un tratamiento sobre todo encarado a desculpabilizar, porque os comentaba, hay muchos sentimientos de culpa, por lo tanto hay que desculpabilizar al menor, explicarle que él no tiene ninguna responsabilidad, que el que tenía que saber cómo comportarse es el adulto o el mayor que ha hecho esto. Hay que ayudarles también a veces con cosas básicas, como poder recuperar un sueño tranquilo, a veces esto les da pesadillas, flashbacks, que son imágenes intrusivas de lo que ha sucedido, que les vienen a la cabeza en cualquier momento de su vida, y esto hay que poder controlarlo, que puedan hacer su vida con normalidad. Luego prepararles para cuando sean más mayores, para poder tener una entrada saludable a la sexualidad en la edad adulta, porque a veces hay niños que han vivido una situación abusiva y esto está calmado, no hay ningún problema hasta que entran en la pubertad o en la edad adulta y empieza su vida de adulto más y contacto con la sexualidad, y entonces se revive toda esta situación. Entonces hay que ayudar también con esto, y luego también dar herramientas de autoprotección. Sabemos que aquellos niños que han sufrido un abuso, a veces no todos los niños tienen la misma probabilidad, el abusador a veces escoge a aquel niño con un carácter, tantea, es una maniobra envolvente, y por lo tanto abusan de aquellos con los que les es más fácil abusar. Entonces a estos niños les tenemos que preparar también, dar herramientas para que en situaciones similares o cualquier otra situación agresiva hacia ellos, aprendan a defenderse, aprendan a pedir ayuda con celeridad y a las personas adecuadas, y también tenemos que ayudar a la familia, es decir, recomponerse, ver cómo pueden sobrellevar esto, a veces tampoco permitir que el entorno se sienta más víctima que el propio niño, a veces hay entornos que, oh, Dios mío, cómo no puedo sobrellevar esto, y bueno, hay que respetar que el verdadero afectado es el niño, entonces los demás tenemos que ser un espejo de ellos, de ayudarles, no podemos pedirle a un niño que supere una situación si nosotros como adultos, como padres o como maestros, estamos desbordados, hay que intentar buscar ese punto de no minimizar, pero tampoco exagerar la situación y apoyarles. Cuando uno se encuentra en una situación, a veces tenemos situaciones que son muy claras, que se ha producido un abuso, o situaciones muy claras que vemos, pues alguien tiene claro que lo que le explica a su hijo, eso no ha sido nada agresivo, pero muchas veces las situaciones a las que nos enfrentamos son de grises, no son de blanco y negro, si no son situaciones, no lo sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer en este momento, entonces a veces actuar en caliente, sin saber hacia dónde, pues es lo más angustioso para las familias, entonces yo creo que ante la duda se ha de consultar, el pediatra de cabecera puede ser una buena opción, pero nosotros siempre estamos abiertos a cualquier familia, a cualquier profesional sanitario, a que nos hagan una llamada a la unidad, a la UFAM, en la web del hospital pueden encontrar la dirección, y preguntar, decir, oiga, esto creen que corresponde un abuso, hay que verlo, no hay que verlo, que nos aconsejan, hay otros teléfonos, infancia responde, la Generalitat tiene un teléfono de asistencia, en el que también se pueden hacer consultas, o incluso comunicar situaciones en las que uno crea que hay un niño en riesgo, y no se atreva a hacerlo de forma, a comunicarlo de forma visible, o a decir nada a los padres, se puede hacer una llamada, decir, creo que este niño está en problemas, y los servicios de protección a la infancia actúan, pero si uno tiene la sospecha, lo que no puede hacer es quedárselo, y decir, bueno, no estoy seguro, hay que buscar ayuda, y para eso ahí estamos los que nos dedicamos a esto. Doctora Martesimo, muchas gracias, por lo que nos ha explicado, la conclusión es clara, si detectan algún signo de alerta, no tengan miedo en consultar a los profesionales que todos tenemos cerca, el pediatra, una unidad especializada, o un psicólogo, todos ellos pueden ayudarles.